El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, presentó el pasado martes 22 de enero en Madrid la campaña de la Guardia Civil Trabajo Forzoso contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Un proyecto que tiene por objetivo la prevención y fundamentalmente la concienciación de la sociedad sobre esta dura realidad ante la que hemos de fomentar la denuncia y mostrar una clara intolerancia. En la presentación de esta campaña el ministro estuvo acompañado por el director general de la Guardia Civil, Félix Azón y representantes del Ministerio de Trabajo, de organizaciones empresariales y sindicales y de la Organización Internacional del Trabajo. Durante su intervención Grande Marlaska aseguró que es una gran satisfacción acompañar a la Guardia Civil en el lanzamiento de esta campaña informativa y de sensibilización que trata de mover conciencias ante delitos tan siniestros y deplorables como el trabajo forzoso y la explotación laboral de las personas. Y eso significa que vamos a perseguir a quienes no respetan los derechos laborales de todas las personas. No vamos a tolerar que se explote en condiciones casi de esclavitud a personas de otras nacionalidades que vienen a nuestro país a trabajar, especialmente de forma temporal y buscar en el nuestro las oportunidades que no encuentran en sus países de origen. Durante este acto también se presentó el cortometraje documental Trabajo forzoso que pretende ser una ventana desde donde se haga visible el sufrimiento de las víctimas y la labor de la Guardia Civil en la lucha diaria contra estos delitos. El ministro agradeció a Mabel Lozano, directora de esta campaña, su implicación y compromiso en la lucha contra las desigualdades y las situaciones de vulneración de derechos, especialmente de las mujeres.